¿Qué tal, cómo estás? ¿Cuál es el motivo por el que los perros montan? Una gran pregunta que vamos a responder ahora. También conocido como la conducta de monten perros. Si bien puede ser una fuente de diversión en determinadas situaciones, la conducta excesiva o inapropiada puede convertirse en un problema. Comprender las causas detrás de este comportamiento es esencial para enfrentarlo de manera efectiva. Hablaremos sobre las diversas razones por las que los perros montan y sobre todo, qué hacer. Primero, ¿qué causa que los perros monten? Una de las principales causas son las hormonas. Los machos no castrados y las hembras no esterilizadas tienen más probabilidades de exhibir este comportamiento debido a la influencia de las hormonas sexuales. Este comportamiento se observa en perros intactos durante su temporada de apareamiento o cuando se encuentran con otro perro en celo. Esterilizar o castrar a tu perro puede ayudar a reducir la frecuencia y la intensidad de las montas asociadas con las influencias hormonales. Estrés. Los perros pueden recurrir a este comportamiento como una forma de afrontar la ansiedad o la incertidumbre. Los cambios pueden provocar un aumento de los niveles de estrés en los perros. Abordar las causas subyacentes de estrés al mismo tiempo que se proporciona un ambiente tranquilo y estructurado puede ayudar a aliviar este comportamiento. Excitación. A veces la monta en perros pueden ser el resultado de una excitación excesiva. Los perros, especialmente los cachorros, pueden montar cuando se sobreestimulan durante el juego o las interacciones sociales. Es fundamental enseñar a los perros formas adecuadas de canalizar su excitación y proporcionarles salidas alternativas para su energía, como juguetes interactivos o ejercicio físico y mental. Dominio. Las montas relacionadas con la dominancia se ven en situaciones en las que los perros compiten por el estatus social o afirman su autoridad. Este comportamiento puede ser exhibido tanto por perros machos como en hembras. Establecer límites claros y promover una jerarquía estructurada dentro de tu hogar puede ayudar. El entrenamiento constante de obediencia y recompensar los comportamientos deseados pueden ser efectivos para manejar este problema. Problemas médicos también. En algunos casos, la monta en los perros puede ser provocada por condiciones médicas subyacentes. Las alergias cutáneas, las infecciones del tracto urinario u otras molestias en el área genital pueden hacer que los perros adopten este comportamiento. Si notas cambios persistentes o repentinos en el comportamiento de monta de tu perro, es importante consultar con un veterinario para descartar posibles problemas médicos. ¿Cómo evitar este comportamiento en los perros? Entrenar a tu perro con órdenes verbales apropiadas puede ayudar a redirigir su comportamiento cuando comienza a montar. Enséñale a tu perro órdenes como siéntate, abajo o deja para redirigir su atención e interrumpir las montas. La coherencia y el refuerzo positivo son claves para reforzar estos comandos de forma eficaz. El refuerzo positivo es una herramienta eficaz para modificar el comportamiento de tu perro. Cuando tu perro responda a la redirección y deje de montar, recompénsalo con golosinas, elogios o afecto. Esto refuerza el comportamiento deseado y ayuda a tu perro a comprender que montar no es apropiado. Si el comportamiento persiste a pesar de tus esfuerzos, buscar ayuda profesional de un adiestrador de perros certificados o un conductista animal puede brindarte una orientación valiosa. Estos profesionales pueden evaluar las causas subyacentes del comportamiento y crear un plan de capacitación personalizado para tratarlo de manera efectiva. También pueden recomendarte estrategias o ejercicios adicionales para controlar el comportamiento. La conducta de monte en los perros puede deberse a diferentes causas como hormonas, estrés, excitación, dominio o problemas médicos subyacentes. Comprender las razones detrás de este comportamiento es clave para abordarlo y gestionarlo de manera eficaz. Al emplear técnicas como órdenes verbales, recompensas y buscar ayuda profesional cuando sea necesario, los padres de perros pueden ayudar a sus peludos a desarrollar comportamientos apropiados. Recuerda, la paciencia, la coherencia y un enfoque compasivo son claves cuando se trabaja para modificar el comportamiento de monta de tu perro. Así que ya sabes, es como siempre un placer informarte. Cuídate y cuida sobre todo a tu mascota. Recuerda que tú eres su padre o madre. Un abrazo y hasta muy pronto.